Mientras caminamos por el concurrido boulevard de las Naciones Unidas, las miradas recaen sobre nosotras. Una situación que causa incomodidad, pero a la que María José ya está acostumbrada. Miradas, gestos, apodos y más son parte de su día a día. María José se dio cuenta a los 16 años que su crecimiento no era normal. Y tras consultar con un especialista, fue diagnosticada con acondroplasia, un trastorno que afecta el crecimiento de los huesos. Yo me aprendí a aceptar a partir de los 16 años, cuando fui a un encuentro de personas que tenían la misma condición que yo. Ahí aprendí a aceptarme, cambió mi manera de pensar y empecé a tener amor propio. Andrea padece el mismo trastorno que María José. En su adolescencia, según cuenta, fue cuando ella y su familia notaron que su crecimiento no era normal. Y decían que porque no comes la sopa no creces. Entonces yo le decía a mi mamá, dame más sopa. Fue al colegio el momento en donde yo me di cuenta que era alguien diferente. No era alguien anormal, como mucha gente lo llama. Esta condición no ha impedido que María José y Andrea cumplan sus sueños. Han terminado sus estudios, tienen trabajo y realizan todo tipo de actividades. Sin embargo, sí encuentran una limitación en la sociedad, pues aseguran que no es inclusiva. Los buses son muy altos, las estanterías en un centro comercial, en un supermax, están súper altas. No hay un banco en el que tú puedas apoyarte para alcanzar. Los cajeros automáticos son altos. Entonces no hay una estructura donde tú puedas coger y tengas la facilidad arquitectónica. Sin embargo, a pesar de que tienen una vida normal, explican que la sociedad todavía tiene una deuda pendiente con las personas de talla baja. No miremos a la gente como que así, no. Lamentablemente hoy la sociedad son los papitos los que quienes dicen a los niños, mira, mira esa chiquita. Piensan que solo, lamentablemente, solo estamos para chiste, para la burla. La estatura promedio de un ecuatoriano es de alrededor de 1.65 metros, mientras que una persona con esta condición mide entre 1.30 y 1.40. Cada 25 de octubre se conmemora el Día de las Personas de Talla Baja. En Ecuador, se calcula que existen alrededor de 6.000 personas. Por ello tienen una importante invitación en su día. Este 25 de octubre, vístate de color verde. Y únete al Día Mundial de las Personas de Talla Baja.